Bueno, hola a todos, soy El Gamax y hoy día voy a publicar dos vídeos. El primero va a ser hablando de la situación de todo lo que pasó ayer, porque estaba grabándolo todo en conjunto, un vídeo sobre el postpartido y también hablando de lo que pasó el día de ayer en el estadio y me habían quedado 12 minutos, 13 minutos de vídeo solamente hablando de la primera parte. Entonces he decidido, ¿sabes qué? Hago un vídeo de esto y luego el postpartido porque la gente que no quiera ver lo que sucedió el día de ayer, que no tenga realmente interés o que ya lo sepa y quiera desconectar un poco de la situación del país, pues que no tuviera que ver este vídeo, que no tuviera que saltarse minutos y ya está. Y he decidido vivir hasta en dos partes. Ojo, no voy a hablar mucho de la política porque si bien siempre suele estar informado de estas cosas, esta vez recién me empecé a informar el lunes por la universidad, como lo mencioné en el vídeo. Así que no he hablado mucho, pero he hablado más concretamente de lo que sucedió el día de ayer. Porque eso sí he estado todo el día conectado, viendo, porque yo había comprado mi entrada, entonces estaba con la preocupación de voy, no voy, se va a poder ir, no se va a poder ir, va a haber partido, no va a haber partido, entonces simplemente esto. Así que he decidido dividir el vídeo en dos partes, esta es la primera parte, hablando de lo que sucedió en el partido contra Flamengo, más concretamente antes del partido contra Flamengo, el por qué se dio esta situación de va a haber partido, no va a haber, todo eso. Y también hablando un poco sobre mi opinión, si el día de hoy va a poder jugar Alianza Lima con público o no. También eso hay en el vídeo, así que hacen más dentro. Y así que nada, me gustaría hablar un poco de lo que sucedió, acerca de si va a haber el partido, si no lo iba a haber, si va a haber público, si no iba a haber público. Vamos a meter un poco el tema político ahí, no me voy a meter mucho, porque no me he informado lo suficiente como para venir y hablarles en específico de la situación política del país, y no me gusta hablar sin estar informado. Así que voy a dejar el tema un poco de lado, si me voy a meter lo que tengo que meter para hablar de qué fue lo que sucedió en el Sporting que está en Flamengo, por qué no hubo público, por qué el partido se suspendió y luego regresó. Si esto no les importa, pues aquí va a estar el minuto al que pueden ir para ir directamente al análisis del partido, así que no hay problema. Pero para quien quiera escuchar también un poco mi opinión sobre el tema, aquí está. Bueno, hoy día muchos nos despertamos con incertidumbre de si iba a haber partido o no iba a haber partido, pero antes que nada, si iba a poder ir público o no, porque a las 12, a las 00, en un mensaje de la Nación, Peter Caso, el Pedro Castillo, salió a decir que el día de hoy iba a haber inmovilización. Simplemente iba a haber un toque de queda desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche. Entonces, ¿esto qué involucra? Que no se puede salir a no ser que sea actividades de primera necesidad. volver a poner en par el país, porque seguro era la mejor opción para él, aunque obviamente, en mi opinión, alguien le sugerió eso para que no hubiera una manifestación más grande de la que hubo, aunque a mí me parece que el hecho de la inmovilización obligatoria generó más manifestaciones de las que iba a haber el día de hoy, porque más gente se molesta, porque no puedes poner en pausa un país, ¿ok? No puedes poner en pausa un país simplemente por un deseo personal de quedarte en el poder. Sí, yo sé que en las manifestaciones, lamentablemente, como en todo, hay gente que aprovecha las marchas que siempre pasa, o las manifestaciones más en específico, como lo que fue hoy día, porque hoy día no fue solo una marcha, para hacer lo que quiera, para robar tiendas, robar tambos, robar espejos de carro, romper lunas, tirarle piedra a los buses. Entonces, lamentablemente, hay gente mal de acá, que aprovecha para hacer ese tipo de cosas. Y más o menos esa excusa se puede haber agarrado para hacer la inmovilización. Pero realmente creo que no es tan difícil saber que eso fue para evitar una manifestación demasiado grande, porque la única forma de evitarla era encerrarnos. O eso decía su lógica. ¿Qué pasó? Que el tiro le salió mal. Le salió relativamente mal, porque en mi opinión la marcha fue más grande de lo que iba a hacer, por culpa de esa tontera de deseo egoísta de Pedro Castillo de poner el toque y quedarte. Vamos a dejar el tema un poco al lado. Como dije, no me quiero meter mucho. Y lo que sucedió es que al haber toque y queda, al haber inmovilización, la pregunta era, ¿Ibamos a poder ir al partido o no? Porque no era una actividad de primera necesidad. Entonces, siendo técnicos, no podíamos ir al partido. ¿Y qué pasaba con las entradas? Que yo sé que muchos han dicho, si eres buen hincha, no tienes que pedir reembolso. Esto es complicado, porque ir a un partido de fútbol no es algo de primera necesidad. O sea, nadie o no muchas personas suelen gastar el dinero, no sé, de su comida o sacrificar algo para ir al partido. Aunque bueno, las personas que han estudiado economía saben que todo tiene un sacrificio. O sea, el dinero que estás gastando para la entrada es a costa de otra cosa. Es a costa de otro lujo u otra cosa que podrías adquirir con ese dinero. Pero por tu deseo de apoyar al club. Lo cual me parece perfecto. Yo compré mi entrada. Pero esas personas que se han puesto a decir, un buen hincha no pide reembolso, creo que es hablar de una posición en la que no todos están. Porque tal vez no necesitas el dinero al 100%. No por esos 40 soles, 15 soles de fiesta popular, no vas a poder comer. Pero las personas que han comprado entradas para toda su familia, supongamos, en occidente, han gastado casi 800 soles o más. En oriente, 400 o 500 soles. Incluso es popular. Si van 4 personas, están gastando ya unos 60 soles. Entonces no es tampoco una nada. Si tú vas solo, tal vez puedes pensar así, puedes decir eso. Yo a la persona no voy a pedir reembolso, simplemente voy a pasar mi entrada al partido contra la Universidad Católica. Si bien ese partido va a ser más barato, así que igualmente se va a quedar con poco de dinero de Sporting Cristal, pero no hay problema. Y Join Us, no solo Sporting Cristal, y Join Us. Pero yo voy a pasar mi entrada por evitar el problema de la compra, y bla, bla, bla. Simplemente voy a pasar mi entrada al partido contra la Universidad Católica. Y las personas que dicen eso de el hincha que pide reembolso es un mal hincha, estás hablando desde una posición en la que no conoces la posición del otro. Yo, desde acá digo, si quieres pide un reembolso, que es lo justo, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Sí, Cristal no tiene la culpa, pero tú tampoco la tienes. Entonces, si tú necesitas el dinero, puedes pide el reembolso, y no tienes que sentirte juzgado, o peor hincha que otro, por pedirlo. Porque la otra persona que tal vez está diciendo ese comentario de si piensas el reembolso eres mal hincha, no sabe tu posición. Y si luego quieres gastar esa plata en otra entrada, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Y bueno, el punto es que en la mañana no se sabía si iba a haber partido, si no, llegó ese punto en el que todos pensábamos que lo iban a suspender, pero el tema de si suspender el partido era que Cristal tenía que pagar una fuerte cantidad de dinero para poder hacerlo. Para poder hacerlo como es debido. Para buena suerte, para Cristal, esto no pasó. Porque además, también podía parar los tres puntos y Flamengo reclamaba por el maltrato que realmente recibieron. Porque fue ir al estadio, regresar al hotel, luego ir al estadio, y la primera vez que van al estadio se le niega la entrada. Y lamentablemente vimos esa situación hasta las 5 en la que la Comebol, Libertadores, pones ya el posto oficial de que el partido se iba a reprogramar. Ok, no había problema, se entendía la situación, pero a las 5 y 6 ocurre algo que cambia todo esto. Y es que Pedro Castillo sale a decir que la inmovilización ya no. Que el toque de queda acaba. Entonces, ahí llega el punto. ¿Se va a reprogramar el partido para otro día o ahora que ya no hay inmovilización se va a jugar? Y si se va a jugar va a haber público que sería lo normal, aunque hubo un motivo del por qué no hubo, también lo voy a decir. Y pues no hay eso pensamos, todos los medios seguían publicándole que ya no había partido, ya no había partido, ya no había partido, se iba a reprogramar, se iba a reprogramar, se iba a reprogramar. Pero al final empieza a salir la información de que Sporting, Cristal y Flamengo iban a jugar a las 10 de la noche hora a Brasil, le empiezan a sacar medios brasileños antes a las 10 de la noche, o sea, 8 de la noche hora a Perú. Esta información se hace oficial por un comunicado de la Comebol y el partido se juega a las 8 de la noche. Ahí llegaba el tema, ¿va a haber público o no va a haber público? Porque ni la Comebol ni Sporting Cristal sacaban un comunicado oficial y había algunas fuentes que decían que no iba a haber público y otras fuentes que sí iba a haber público. Es más, ESPN no se mojó porque yo tenía ESPN prendido, más que nada mi mamá lo tenía porque estaba también ella con esa desexpresión de vamos a ir o no vamos a ir y yo estaba revisando en Twitter, estaba revisando todas las fuentes posibles para ver algo que confirmara si iba o no a haber público y las fuentes más fiables decían que no iba a haber pero había otras fuentes porque sí había que decían que sí iba a haber público. porque la lógica hasta cierto punto pensándolo más por el lado de ok, ya no hay inmovilización ya no hay toque queda hacía pensar que todo daba que tenía que haber público aunque era un tema que muchos no consideraron en ese momento. Al final a las 7 y 6 7 y 10 sale el comunicado oficial de Sporting Cristal diciendo de que no iba a haber público. Esto ya se había confirmado de antes el IPD ya lo había confirmado y ESPN ya lo había confirmado gente dentro del estadio ya lo había confirmado y ¿por qué pasa esto? Porque lamentablemente todos los policías estaban en la manifestación lamentablemente para hinchar el Sporting Cristal que quería todos los policías o un buen número estaban en la manifestación entonces no podían estar también en el estadio no había el número suficiente para tener dos eventos tan grandes y muchos dicen ¿pero por qué tiene que haber policías si solamente es una hinchada? El Inche Cristal sabe cuánta gente de otra hinchada ha comprado su entrada solamente para ver a Flamengo y va a ir la hinchada de Flamengo también que si bien es una rivalidad sana siempre se necesita policía porque tú no sabes lo que puede pasar tú no sabes si entra un hincha de Cristal que a lo mejor está mal de la cabeza y que puede generar problemas con los propios hinchas de Cristal o un hincha de Flamengo que igualmente entonces yendo por el punto de que iba a haber hinchas de otros equipos que iban a ir a apoyar el Sporting Cristal pero que eran de otros equipos así que no no iba a ser solo dos hinchadas o una hinchada pero si lo quieres ver así igualmente que siempre puede entrar una persona mal de la cabeza al estadio si se necesita policía no puedes hacer un partido sin seguridad porque eso es negligencia a cualquier cosa que pueda pasar así que al final no hubo público al principio me dolió porque yo quería ver el Sporting Cristal Libertadores por primera vez en mi vida nunca lo había hecho sabía que lo más probable si bien tenía cierta muy poca pero cierta esperanza que Cristal pudiera ganar no pasó o empatar tampoco pasó yo sabía que ir al partido era más o menos ir a ver al Sporting que estaba al perder pero al menos ir a apoyar y ver al Sporting que estaba jugando a nivel internacional y ver las figuras de Flamengo que era algo también súper atractivo Felipe Luis David Luis Gabigol Bruno Enrique figuras que incluso algunas van a la selección de Brasil y otras fueron a la selección de Brasil en su momento era algo súper atractivo y que de hecho lo voy a decir una entrada al partido contra Universidad Católica no tiene nada que ver una entrada de un partido contra Flamengo porque Católica no tiene las figuras que tiene Flamengo puede incluso Católica salir campeón de la Libertadores quién sabe nadie sabe poco probable pero nadie sabe pero es algo como que Católica fuera enfrentada a Flamengo se pospone el partido y a todos los hinchas de Católica le dan una entrada para ver el Sporting Cristal pero bueno el que quiera removoso puede pedirlo yo decidí que voy a dejar mi entrada para el partido contra Universidad Católica y acá llega el tema de si mañana Alianza Lima va a jugar con gente o no depende acá voy a ser sincero depende porque todo apunta que sí pero depende de qué tan fuertes sean las manifestaciones mañana porque son muy fuertes y ocurre el mismo problema de que no puede haber el mismo nivel de seguridad de las manifestaciones que en el estadio puede ser que no haya público pero aquí también voy a explicar el por qué no creo que pase esto porque la policía ya estaba la seguridad ya estaba en el estadio antes de que se suspendiera el partido al momento de que se suspende el partido se marchan se van a las manifestaciones entonces ya de ahí hacer el traje en devolver y todo ya no pero en un caso de que esté bien planeado que no sea tan improvisado como terminó haciendo este partido por culpa de nuestro gobernante por máximo una semana si se hubiera jugado el partido con público probablemente incluso con las manifestaciones y todo no hubiera sido tan improvisado pero fue tan improvisado todo que no se pudo jugar con público y yo creo que mañana el partido corre riesgo yo creo que si hayan se tomado las precauciones se podría jugar pero repito depende de que tan fuerte sean las manifestaciones y ya sin más creo que voy a decir cortar el video por aquí y ver el video en dos partes porque ya no me va a quedar un video demasiado largo así que ya el siguiente video va a ser hablando de el partido en sí